10 días después de los disparos en más a más mortíferos en la historia de los Estados Unidos, decenas de docentes recibieron asesoramiento y capacitación sobre cómo sobrevivir a una situación similar. Esta capacitación ayuda a las personas a cambiar un poco su mentalidad, les ayuda a darse cuenta de qué podría pasar aquí, dijo Nick Spencer, instructor internacional de Estrategos. Spencer dijo que enseñanzas como estas te evitarán esconderse debajo de un escritorio y te dejarán con una mejor oportunidad de supervivencia. Les enseñamos cómo barricar, cuál es la mejor manera de defenderse contra estos, cómo atacar a alguien que entra en su espacio de trabajo o en su salón de clases, dijo Spencer. La Universidad de Medicina y Biosciencias de Kansas City dijo que reciben entrenamientos de tiradores activos en el campus cada año. Los empleados deben participar en uno cada dos años.